Bienvenidos, mi nombre es Rogelio Hernández Romero, estamos aquí en San Ramón de Talgo en mi plantel de beneficiado de café húmedo. El proceso de producción y el proceso de beneficiado húmedo son procesos muy importantes dentro de la cadena de café, ya que demuestran todo el trabajo que el productor ha venido haciendo durante todo su año. A continuación, daremos un pequeño esquema del recorrido del café durante el proceso de despulpado. El proceso de beneficiado húmedo comience la cosecha. El fruto del café debe ser recolectado con el mayor cuidado. La calidad del café está influenciada por las prácticas agronómicas aplicadas en la finca, así como la disponibilidad de mano de obra calificada en la recolección o corte. Es muy importante que solo se recojan las uvas completamente maduras y sanas. Las uvas verdes o dañadas deben colocarse en un recipiente diferente a donde se encuentran las rojas. Al momento de llenar los recipientes hay que evitar que las piedras se mezclen con las uvas, ya que dañan los paños de bronce de la despulpadora y como consecuencia resultan granos quebrados o granos con pulpa. El fruto de café maduro compuesto por la pulpa está formado por el exocarpio o epidermis del café. El color de la epidermis varía de verde, amarillo y rojo dependiendo de la variedad de café y del grado de maduración del fruto. Envuelto por la epidermis se encuentra el musílago, constituido por una capa gruesa de tejido esponjoso de rico en azúcares y pectinas que rodea a los dos granos. Los granos o almendras se encuentran revestidos por una doble membrana, la primera llamada comúnmente pergamino y la segunda llamada película plateada. Entre la pulpa y el pergamino de los granos de café maduro se encuentra el musílago. Este es un líquido gelatinoso con viscosidad y humedad apropiada para que mediante la acción de fuerzas que presionan el grano en la despulpadora ocurra el despulpado que separa los granos de café de la pulpa sin adición de agua. Durante el proceso del despulpado se separa el grano de la pulpa basándose en la propiedad lubricante del musílago, de ahí la importancia de despulpar cafés en su plena maduración y no mezclar con los cafés verdes o sobremaduros, que al ser pasados por una despulpadora se obtendrán granos sin pergamino quebrados y o mordidos y estos daños son irreversibles permaneciendo a través de las siguientes etapas del beneficio. En este video aprendimos sobre el proceso del despulpado de los granos de café. Espero les haya sido de mucha ayuda.